Seguimos con más de Puerto Rico Gana, llegó el momento de Encuentre Rojo, oye, esto es, mira, esto te va a gustar, mis amigos de DirecTV te van, mira, te van a dar un super bono, un super bono, si te cambias ya, hazlo y te llevas bono de hasta 250 dólares, también te instalan rapidísimo, en solo 48 horas, llama y aprovecha que es por tiempo limitado, mira, llama ahora mismo, 787-620-5220, así mismo, y dile que te den el bono de hasta 250 dólares, gracias a Alex DJ, y cámbiate hoy a DirecTV, 787-620-5220, mira, ya ahora mismo, 620, ahí mismo, 620-5220, dígale, mira, que me dé el bono de Alex DJ, del de Los Chavos, ahí está, muy bien, María, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. María, ya está lista, usted va a cantar hoy y a bailar, ¿no? No, yo sí canto, te canto de la iglesia, pero yo no bailo. Son bromas, María, vinimos a jugar el juego de rojo, María, miren, Encuentre Rojo, yo tengo tres vasitos, uno de ellos tiene una ficha roja, yo le pregunto, ¿en dónde está la roja? ¿en su lado, mi lado o el centro? Por cada vez que usted encuentre la roja, yo le voy a dar 20 dólares, ¿está bien? María, comenzamos, Encuentre Rojo, ¿en dónde está la roja? ¿en su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿Su lado? No, estaba en el centro, tranquila, estamos empezando. María, ¿en su lado, mi lado o el centro? En su lado. No, estaba en el lado suyo ahora. Ay, si yo tengo igualito que Raimondi. ¿Estás a la más qué? Estoy como Raimondi, ¿se va? ¿Se va como Raimondi? María, ¿dónde está la roja? ¿en su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿Su lado? ¡No! Ay, ay, ay. María, ¿dónde está la roja? ¿en su lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. ¡No! ¡Ay, María! María, ¿tú saludaste a Raimondi? ¿Por qué qué? Yo no conozco a nadie aquí. Pero yo creo que lo saludaste porque se pegó la salazón. María, pasaste por el lado. Sí, también sucede. Eso fue. ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. En su lado. ¡No! Ay, María. Ay, Dios mío. Estamos como en Las Vegas. Yo me siento aquí, mira. ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. Centro. ¡No, María! María, ¿en su lado, mi lado o el centro? En su lado. En mi lado. ¡No! Estamos apretados. María, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. Su lado. ¡No! Estaba acá. María, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En el centro. ¡Sí! Tiene 20 pesos. ¡Soé! María, ¿te quieres quedar con 20 pesos o quieres jugarlo todo o nada en la última? Todo si yo no traje nada aquí. ¡Exacto! Pero, María, si pierdes, pierdes hasta el billete 20. Lo pierdo si yo no traje nada aquí. Ok, muy bien. Esa es la actitud. María, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¿Aquí? En mi lado. Ok. Ay, Dios mío. Ay, María, qué tristeza me diera si esto no sale rojo aquí. ¡Ay! A la una. A la dos. Y a la... ¡Sí! Viene al final y la pegó. Al final y la pegó. Gracias, María. Te llevaste dos. Le quisiera dar un saludito porque hay una señora que es de Añasco. Ella se llama Sofía. Ella no se pierde este programa. Ella donde está, ella dice, lléveme rápido porque yo tengo que irlo a ver a usted. Lo felicito porque usted tiene un éxito. Este es un programa demasiado eficaz y hemos visto todo lo que usted ha hecho y yo sé que el Señor se lo va a recompensar. Amén. Gracias, María, por su palabra. Thank you. Gracias. Gracias, María. Y mira quién está ahí. Vamos con el mago. Mago, dímelo, mago. ¿Cómo está, Mago? ¿Qué vamos a hacer? Mira, Alex, yo creo que es mejor que nos llevemos la mesita para el centro, para allí, rapidito. Vamos, vamos. Podemos hacer eso. Seguro, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Espérate. ¿Por aquí? Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer por aquí. Aquí está. Alex, rápido. 52 cartas, todas diferentes. Yo voy a buscar, Alex, las cuatro A. Fíjate, mira. A de diamante, A de trébol, A de corazones y A de espada. ¿Está bien? Alex, el juego es el siguiente. Yo le voy a poner tres cartas, no importa cuáles sean, pero le voy a poner tres cartas diferentes encima a cada A de manera individual. ¿Está bien? Tres cartas, tres cartas, tres cartas, no importa las que sean. Ajá. Tres cartas, no importa las que sean. Ok. Ahí voy, Alex. Sí. La misión es desaparecer cada A de manera diferente y frente a la cámara. Ahí lo estamos viendo. Ok. Tres cartas boca abajo. ¿Desaparecerla frente a la cámara? Y el A va a cambiar de posición. De estar mirando hacia arriba, va a caer mirando hacia abajo. Ok. Una, dos y tres. Listo. Una, dos, tres y cuatro. Boca abajo. Y no solo eso, sino que ahora el A. ¿Qué? No. No. ¿Desaparece? Gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, 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 mira. La segunda, la segunda. ¿La vas a desaparecer todo? La segunda, la segunda. Aquí es que yo te voy a ver. Ahí voy, ahí voy. Aquí es que lo voy a coger. En su casa. Dos, tres. Listo. Un, dos, tres. Y el A. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La última. Aquí en la casa, aquí es que lo vamos a coger. La última. La última, la última. Las tres bocas arriba. A de diamante se desaparece. Una. Mira, vamos a dejarla aquí encima. Nos concentramos en el A. Un, dos, tres. No. Y desaparece. ¿Cómo lo hizo? Y no solo eso, Ale, sino que esas tres cartas siempre estuvieron ahí. Y sería increíble que ahora esas tres cartas sean cada una la A que desaparecieron. Muchas gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa. Muchas bendiciones para todos. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, coge tu teléfono y pon Mago MC. Mago MC. Y para contratación es 939-284-7175. Mago, tengo que decir algo para que la gente lo sepa. ¿Tú sabes por qué además de ser bueno tú estás aquí? ¿Por qué? Porque tú tienes la vibra que necesitas para ser parte de Puerto Rico Gana. Y tú vibras igual que nosotros. Gracias, papi. Te quiero mucho. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí con el carro. Se va el carro, se lo milla, Jadie. No te lo pierdas, quédate ahí. Ya regresamos, Puerto Rico Gana. Final de película. Ay, Dios mío, ¿quién se lo lleva? Vengo, vengo. 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 Vengo.